Universidad de Iachaeva Sikunaga a alguien universidad me canan, Unanam chifakunap, jabankunap, watkankunap y netas mercado camabebs cananxu, Allin ni gaitatinko, Chay en el amantak a alguien yachachakunam gaitati, Universidad Tocojun, hayachakun, Haken Universidad de Iachaeva Sikunam titulo gant jujkan, jujkan jujkan, chay manam alinxu. Caillaghtan chipis kimsah watapi, Suchtachunka por ciento Universidad de Iachaeva Sikunaga, Yanja, yanja gachkan, Gila, gila, Y en empatam Daniel Mora, ex-congresista, y en el amante promotor que hay ley universitaria amante Arimarimo. Y en las pangmery Marimo, su neto en pichakillata juchkan, posakchunka soktayog universidad de Achaibasikunaman. Alling yamkaitaro a nangupak. Alling yachachita licenciamiento pero a nangupak nispa. Hacen universidad de Achaibasikunatan huichana ganga. Hila gila kaskangraiko, mana alling yachachikuna yan kaskangraiko, mana laboratorukuna kaskangraiko, wacen yachaybasikunata huichana ganga. Sonedorek serichimus jangman jinam, pichakchunko kuneog universidad de Achaibasikuna yan kayangra jila gakska. Izkai chunka hanchi neog universidad de Achaibasikunas pública. Izkai chunka tabayog universidad de Achaibasikunas privada. Wacen taksi kachkanko chai plan de adekuación nisjaban. Izkai chunka posak neogse universidad privada hanchisi nacional. Junyo rector konam, junyo ranakuspango niskan go proyekto ley gaksun. Sonedoto hichasungu hichasung nispa. Y marek tu hichayitmonanko. Paikuna rectorina, imatapus monas kantoruan angraiko. Manam chayelinchu. Daniel Mora, promotor kai ley universitaria, paimiri marimun. Imapas licenciatura yachaku ikunatas, universidad kuna joilla huchkan. Manas alling yachachikunyakanchu. Asuangrax iwaakin universidad yachaybasikuna, monachikamun. Kimsawatape maallinta yachankinispa. Manas chayega chayinacho. Universidad kunape alling yachayga, pich gawatas. Chayinan, kapuchkan, kamachikuk, peru, suyunchismantan, chapas, apaikachikkan, yajas, sohtahun, soles, chanin, joljita, zapankama, gobiernos regionales y nayamantaj, locales, imapakai, obaraceruakui, jespechina, kupak, imamantata, achkanera, kajepa, huatakuna, pezka, joljachanik, apachesan, kaikuchkan, imapak, pach, alichanan, pachai, instituciones educativas, yachayu, wasikunata, ychapas, chayi, jatun, yachita, hampina, wasikunata, centros de salud, hina, mangarak, churari, nangupak, kai awa, kutable, desawe, chayikunata, chakakunata, alchepan, nangupak, huruwa, nangupak, ugnirak, huruwa, kui kunapakas, kaijol, chanenga, apacheska, kakuchkan, pichka, oraspiña, kachanchis, pichka, chunka, iskaini, yukpinya. Pichka, chunka, iskaini, yukpinya.